y a Evelyn González, que hoy va a introducir un tema que cuando ella regrese lo va a desarrollar, porque ya no hay manera de que tengamos tiempo. Sí, así es. Yo introduzco y luego lo continúo con mucho gusto. Estábamos queriendo hablar de atrapados en el machismo. La gente habla del machismo y lo cualquieriza, y asume que todo es machismo y que eso ocurrió por el machismo. El machismo es una forma de pensamiento que impacta a mujeres y hombres. ¿Por qué quiere decir esto? Porque los postmachistas ahora se dedican a decir que las mujeres son las que crían. El machismo es de mujeres y de hombres. Es un pensamiento que define hasta la personalidad, impacta cómo vamos a ser, cómo vamos a pensar, cómo vamos a sentir, cómo nos vamos a comportar, el estereotipo que se espera, qué se supone que va a ser una mujer, qué se supone que va a ser un hombre. ¿Por qué quería yo hablar de eso? Porque todavía existe la pregunta de por qué asesina un hombre a una mujer. Y entonces la gente quiere asumir que es una enfermedad. Por ejemplo, en esta semana las estadísticas han subido. Una de las últimas fue en San Francisco que asesinaron. 25 puñaladas. Así es. Y la gente asume que es una enfermedad mental. Y quiero hacer hincapié. El machismo no es una enfermedad mental. El machismo es una forma de distorsionar la figura de la mujer, pero al mismo tiempo la figura del hombre. Por ejemplo, con esto de las niñas abusadas sexualmente y violadas por padres o padrastros, la gente no menciona a los niños. Pero hay una estadística altísima de los niños abusados y violados por los padres. ¿Y qué ha hecho el machismo? Que retira a los niños de las estadísticas de las violaciones sexuales. Nada más violan niñas. Nada más violan niñas. Y por eso a las niñas no se le matan, no se le violan, pero no ponían a los niños. Posteriormente a ese post sí se le incluyó el niño. Porque el machismo siempre ataca a la mujer. Y aunque parece muy bonito, a las niñas no se le matan. Cuando dejo a un niño fuera, no estoy previniendo el abuso sexual o la violación sexual al niño, que también es vulnerable. Aquí yo he tratado muchísimos niños, ya adultos, que fueron abusados y el machismo los atrapa, los esconde. Entonces, se da... Y hay una parte importante que es la teoría de la provocación. A la niña desde muy chiquitita hasta cómo saca la lengua, que es una socialización natural. Cómo saca la lengua, cómo se come una barquilla, cómo se come un guineo. Es diferente a cómo se lo come un varoncito. Cuando una niña se está comiendo una barquilla, el hombre que le cruza al lado le dice... Sexualiza eso. Erotiza una conducta de socialización común de una niña. Sin embargo, al niño no. Tan sencillo como sentarse. A la niña se le manda cerrar las piernas. No es siquiera porque se le vayan a ver los interiores. Es porque ella es niña y provoca. Esa teoría de la provocación impacta en nosotras las mujeres adultas. Si ya actualmente muchas mujeres no se pueden... Dicen, no te coma ese bolón así, no vaya a ser cosa que... Y cuando yo pregunto en las aulas, cuando doy clases, ¿qué ustedes interpretan cuando le dicen eso a una niña? Bueno, es para protegerle. Eso no es protección. Eso es el machismo que hace que le hagan creer a la niña que ella provoca porque sí. De hecho, se le invita a la niña a buscarle el lado al padre. Al niño no. El niño se puede sentar como quiera y eso hace que el niño sea vulnerable. Por ejemplo, ya se sabe que el abuso sexual es más de conocido que de desconocidos. Como el machismo asume que es la niña la vulnerable porque provoca. Y quiero decir, cuando un abusador una vez que fue sentenciado, le preguntaron que cuántos años tenía la niña a la que él abusó y que era lo que él hacía. Ella decía, es que ella me provocaba. ¿Cuántos años tenía, señor? Tres. Entonces, en la cabeza del abusador, cualquier gesto que haga la niña en el machismo es una provocación. Sin embargo, el niño no. Pero aun cuando sea niño, siempre existe la posibilidad de que el niño lo provocó. Y todo eso es machismo. Quiero apuntar que hay una serie de comunicadores que hablan de estadísticas extrañas, que la mujer no es un tema, que la violencia no es un tema. A las mujeres le sacan provecho todos los organismos internacionales que trabajan para el bien y trabajan para el mal. Entonces, la mujer se ha vuelto un objeto de dinero en el machismo, en todos los sentidos. Y encima de eso esconden las estadísticas que la asesinan y la maten. Estamos hablando que las mujeres mueren más, dice la OMS, por hombres, son más asesinadas por hombres, que el mismo cáncer. Entonces, este posmachismo que saca discusiones científicas avaladas no sé en qué, cuidado con el ciudadano de comunicadores que encuentran asidero para justificar... Justificar su propio machismo. Exactamente. Porque el machismo sale, no es en las palabras, en los discursos formales que usted nota, si alguien que está hablando tiene el machismo o no. Y por supuesto, una pregunta que es básica en el machismo, ¿y por qué ella no se fue? ¿y por qué la madre no estaba? Siempre que hay un abuso sexual se culpabiliza a la madre, nunca al padre. Es como si el padre no quisiera... O al abusador. O al abusador, pero quiero decir que nunca al padre. Siempre se pregunta dónde estaba la madre. Usted pregunte, ¿dónde estaba el padre y la madre? Y encima de eso, el delito es del abusador. ¿Qué pasó con ese abusador? Y quiero hacer hincapié, lo que ocurre en el machismo es la distorsión respecto a la mujer. A mí me ve un hombre y me ve como un objeto que me puede hacer lo que le da la gana. Yo veo a un hombre y lo que yo tengo internalizado es que me tengo que distanciar porque me puede hacer daño. Son internalizaciones de pensamientos totalmente diferentes, tan sencillos, como que no es lo mismo que yo esté sola con un grupo de hombres en un ascensor, como que un hombre esté con un grupo de mujeres. La sensación de miedo no es la misma. Es probable que la mujer, por lo general, sienta que la están acosando solo con la mirada. A las mujeres se nos quita la ropa. Las frases, le tienes que sacar cédula, mami, chula, mi amor, todas son expresiones. Y aquí en un programa el alcalde de Santo Domingo este le dijo a Edith Feble, mami, dos veces. Sí. Y la gente asume que es un extremisto, un extremo de estas teorías nuevas de la visión de género. No es un extremo. Usted no tiene que decirle mami. Sin decir que aquello de la canción de aquel famoso cantautor que dice Dime que no para que parezca un sí. Los no de las mujeres son no y punto. Y no quiere decir que aunque yo haya ido a un motel y luego no haya querido tener relaciones sexuales, no importa donde yo esté, el no define que no quiero y punto. Igual que el sí. Entonces los sí y los no a los niños hay que enseñárselo, a los niños y a las niñas. Porque depende cómo se maneje, porque a todo esto pareciera que si yo digo que no, hay que insistirme porque yo no sé decir que sí. Las mujeres dicen que no, los niños dicen que no, las niñas dicen que no. Y los hombres tienen que aprender que los cuerpos de las mujeres son de ellas, no son extensiones de sus cuerpos. Pues muchísimas gracias. Dios el tiempo para que habláramos así, pero sí siempre hay para hablar de este tema que nos toca a todos ustedes. Gracias, quédense. Hay más contenido en CDN y aquí termina Enfoque Matinal.